Música Buenas noches, esto es Entre Libros, yo soy José Carlos Yrigoyen. Soy Alonso Raví, y esta noche nos acompaña en el set Rolando Arellano, un destacado analista de mercado, estudioso del perfil del consumidor peruano y latinoamericano, y examinador riguroso de las clases medias limeñas. Rolando, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Yo quería empezar esta conversación preguntándote lo siguiente, ya que la literatura de tema empresarial y de mercado producida en el Perú es más bien un corpus pequeño, ¿a quién o a quiénes van dirigidos sus libros? Bueno, yo pretendo dirigirme a toda la sociedad peruana en la medida en que somos una sociedad de empresarios. Es decir, el que no tiene una pequeña empresa, quiere tenerla, o trabajamos nosotros en algo, pero la esposa tiene una tiendita, el taxista, o vendemos cosméticos. Todos somos empresarios, en realidad somos una sociedad empresarial y está dirigida a eso, a esa sociedad mi trabajo. Una de las cosas que a mí más me ha interesado revisar tus libros es la necesidad que tienes de desbaratar prejuicios que nos hacen justamente en un país de empresarios, legitimar al otro, entenderlo. Tú dices que el marketing no es vender, es entender al consumidor. ¿Cuáles son los prejuicios que más han dañado nuestra relación, por ejemplo, con las clases medias nuevas y la relación que tenemos entre la clase media que va apareciendo en los últimos 20 años en el Perú? Bueno, hay unos prejuicios que son fundamentales en la medida en que las clases medias tradicionales que han existido en nuestras ciudades eran el mercado tradicional también de las empresas. Cuando ha ido creciendo, gracias a las migraciones y gracias al crecimiento de las periferias de las ciudades, ha ido creciendo otra sociedad, una sociedad paralela que no habíamos entendido, pero que ha ido creciendo sola y teniendo sus propios criterios de lo que es belleza, trabajo, música, etc., que no había sido entendido por la sociedad tradicional y que la consideraba inferior, cuando en realidad estaba a su nivel, solo que pensaba distinto. Y en muchos casos eso suponía también la ruptura de un cerco conservador, digamos, ¿no? Así es, para muchas personas eso es una molestia, porque le significaba perder su estatus. Una cosa también que es muy interesante, este último libro que lo estuve revisando hace poco y me sorprendió porque, me sorprendió una de tus aceleraciones, aunque exactamente la vemos y la sentimos, que al Perú no le interesa mucho más, por ejemplo, que le expliquen cómo comprar un electrodoméstico que elegir a un político que lo va a gobernar. Yo sé que esta aseveración te trajo cierta polémica, que tú intentaste rebatir, creo que bien, pero ¿estás creyendo que tenemos esta superficialidad como consumidores y a la vez como ciudadanos? Sí, creo, más que nunca hoy, donde lo que vemos es lo mal que elegimos, o lo mal que hemos elegido, ¿no?, a nuestras autoridades. Y cuando hice ese libro, que es un libro distinto a los que siempre hago, que se llamaba Vamos a comprar un político, lo que les decía a la gente es, por lo menos pongamos tanta atención al votar como la atención que ponemos cuando compramos una refrigeradora. Porque muchos vamos y decidimos nuestro voto en la fila del voto. Con toda seguridad no compramos una refrigeradora, sí, llegamos y decidimos. Ah, no, nos quedamos horas preguntando por cada cosa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y a qué se debe esa superficialidad como ciudadanos y esa exigencia como consumidores? A dos cosas. Una, la primera, es que el Perú es un país en formación. Esta nueva sociedad de la que hablábamos hace un minuto, es una sociedad que recién se está formando. El Perú, por primera vez, es una nación donde se están juntando, para usar la frase de Arguedas, todas las sangres. Por primera vez nos hemos juntado. Antes éramos arequipeños o huancainos. Hoy somos peruanos porque ya todos nos hemos mezclado. Y la segunda, porque todavía no hemos aprendido, entre comillas, a comprar. Recién, o sea, el hecho de, en los últimos años los peruanos ya sabemos cómo comprar, empezamos a elegir, nos quejamos y nos dan mal, porque hemos comprado varias veces. Y ahora porque tenemos más posibilidades de elegir que hace 20 años. Así es. Y en el caso de los votos... Y también es cierto que hay más conciencia sobre los derechos del consumidor, ¿no? Más conciencia. Eso no ha pasado todavía en el tema político, donde no nos damos cuenta que nosotros tenemos el poder. Hasta ahora hemos considerado como que el Estado es un ente externo, que no depende de nosotros. Que hagamos lo que hagamos, no importa. Es como antes, cuando íbamos a comprar leche y no encontrábamos otra cosa, entonces nos daban cualquier cosa y no nos quejábamos. Eso mismo todavía está pasando en la política. Entonces, ese aprendizaje del mercado deberíamos trasladarlo al aprendizaje de la política. Y el marketing no busca vender, el marketing busca que te vuelvan a comprar. O sea, que es distinto. Es decir, vender para que la gente quede contenta y luego generar un cliente, que vuelva. Entonces, tú puedes prometer muchísimas cosas, pero si no las cumples, con toda seguridad vas a salir del mercado. ¿No es cierto? Eso mismo pasa con los políticos. Un Alan, por ejemplo. ¿Ah? Alan García, por ejemplo. Y todos. Y podría ser este señor Guzmán o podrían ser cualquier otro si es que se dirigen vendiendo algo que la gente quiere, pero después no lo cumplen. Rolando, muchísimas gracias por esta iluminadora conversación. Gracias por ver el video.